¡Eres Teens! ¡Hola Lolo! ¡Epa! ¿Qué pasa? Mira, anoche recibí como 5 de estos en mensajes instantáneos y hoy 3 más en mi celular Uy, ¿qué te los envía? Tu exnovia Kian, cree que tú y yo estamos saliendo ¿Qué? Yo no le dije eso a nadie Tú y yo sabemos que solo somos amigos, ¿no? Sí, sí, ya sé, pero ella lo sabe Escucha, ella no debería decirte estas cosas, incluso si realmente estuviéramos saliendo, ¿por qué no? Bueno, a menos que... Kian Lolo, no les respondas, guarda los mensajes y si continúa, deberás informarles a tus padres o hacer algo por el estilo De acuerdo Después de todo, ¿cómo tuvo el número de mi teléfono celular? Y yo qué sé, tal vez lo sacó de mi teléfono Una maravilla Por eso ya no estoy de novio con ella, porque hace cosas de este tipo Ya sé, pero odio que me insulten Sí, pero no dicen la verdad Vamos, no dejemos que esto nos arruine el día Vamos a comer ¡Eh, Sasha! ¡Tiego, tí, 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 tí Gracias por ver el video.